vamos a ver esta carrera, a ver que tal se nos da así se nos da mejor porque vamos ya vamos a matar de fascinante aquí seguimos el directo en Twitch en Ganttruism Sport y a ver que pasa en esta nueva carrera menos de un minuto ahí te voy a pasar amigo ese chico me hizo amigo de él ya ese creo que es verga, es que las banderas de los países soy un poco fatal con las banderas de los países pero bueno, es un chaval majete ese es a punto de empezar a ver que tal esta nueva carrera a ver si se nos da bien o mal mirad, esto es lo que escribe, yo ya me cansé de escribir en los saludos de Ganttruism Sport saludando ahí con esas luces, espíritu virtual español en esta ocasión, en octava posición por Lozano, vamos a ver si se nos pierde para esto yo い no, 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 no no, no y no asi ni disminuirá mira, más elevado vale,is que por lo fortunate me ven Y empieza la carrera a primera vuelta en esta octava posición para el piloto que trae español toda la emoción de Grand Tourism Sport. A ver si no nos multan, a ver si con un poco de suerte no nos multan y llegamos hasta el final de la carrera sin penalización. Ahorramos un poquito más para esas vueltas del final. Nada, ¿qué haces, Gerdo? Es un multo. Ahora, ¿qué haces? Así, será. ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque esta fuera una posición Fue una carrera muy bonita que habrá que ver a repetición Porque luchamos contra nuestro amigo Camino 4C Pues no está mal Con esas multitas Hacemos cada vez esto Sí señor Esto es todo de Gran Turismo Sport Muy bien Sudando estamos ya Sudandito Aquí el directo de Twitch De lo que sí Y peseate Este piloto virtual español Que quedó por fin En sexta posición Vamos a ver un poco Esa repetición Desde el exterior Además con un amiguete Bueno Nos hicimos ahí Que es camino 4C De tanto correr En Gran Turismo Sport Ha estado muy divertida ¿Qué pasa? Dani GT Live Ahí está Mi sin tracer favorito Vaya carrerón Ahí en las diarias ¿Oí? ¿Oí? Con Ese Nissan Motul Outage GTR 1016 El Fuji International Speedway Y por supuesto Vamos a saludar A mis sin tracer favoritos Sí señor Dani GT Pisa el acelerador Ahí está Y nosotros somos Un simple aficionado Pero ahí tenéis A un sin tracer profesional Como Dani GT Live Seguir su canal ahí En Twitch Por supuesto que sí Buena carrera en Fuji Hemos estado entrenando Toda la tarde Y esta que vamos a ver Ahora mismo Es la mejor De todas las carreras Vamos allá Y además Allá vamos a una amigueta Camino 4C Que nos hicimos amigos De tanto juntarnos En Gran Turismo Sport Pues Nos hicimos amiguetes Y ha estado divertido A ver Ha sido una buena pelea Con él Está muy divertido A ver Ahora sí Se puede ver A gustísimo Esta repetición Desde el exterior Carrerón Del piloto virtual español Impresionante Impresionante Llegase el momento Más importante Buena carrera Muy divertida Fuji International Speedway Con ese diseño De Red Bull Creado por la comunidad De Gran Turismo Sport Hace unos grandes diseños Sí señor Trece vueltasas Solo la gota gorda Que estaba allá aquí O sea Espectacular Pero espectacular A una parada Arriesgando a una parada Ha sido carrera Ha sido buena carrera Y hay que ver La repetición Desde el exterior Claro que sí Aquí no hay edición No hay ni trampa Ni cartón Esto es toda la emoción De Gran Turismo Sport Y camino 4C Y camino 4C Pues eso Era una miguete Ahí Que nos hicimos Y muy limpio Chavals Así de a gusto Si todos fueran Como camino 4C Le haría gusto Y rinir Las carreras diarias Pero no es así Llevo como Dos o tres anteriores Donde ha habido multas Ha habido tortas Hubo de todo Hubo de todo Aquí en Gran Turismo Sport Y aquí la mejor carrera Donde estamos viendo La repetición Haciendo ese descanso Ya aquí tranquilamente Y chateando Con nuestros espectadores Aquí en directo En Twitch Mira ese toque Mira ese toque Hay que guarretes Me multaron ahí A mí también Hay que guarretes Que son En Gran Turismo Sport No pasa nada Estamos entrenando Nos estamos divirtiendo Y aquí estamos Aquí estamos En Fujito Más en la Speedway Con ese Nissan GTR Motul Autest GTR Del 16 Buena carrera Si señor En Gran Turismo Sport Y descansando un poco Que voy ahogado Que voy ahogado Ya de tanto cóndor Que voy ahogado Y no puedo estar En los demás directos Ahora mismo Porque no tengo Ni móvil Está apagado Así que luego Estaré en los directos De los demás Más por la tarde No sé Ah está bien Fue muy bonita Esta carrera Y la lucha Y la lucha Con Camino 4C Espectacular La verdad Me gustó bastante Esa lucha Con Camino 4C Que ya es colega De Gran Turismo Sport No lo conozco de nada No sé ni de qué país Pero es un grande Y es buena gente Y es limpio Y eso es lo bonito La verdad Así que aquí estamos Friendo esta carrera Esta repetición De Gran Turismo Sport En Fujita Internacional Speedway Con ese Nissan Notul Autodesk GTR Del 16 Es el proyecto Virtual Español Que ya le mudé Al principio Pero luego puedo Recuperar alguna posición Durante la carrera Estamos aquí Solando la gota gorda Que pena de multa Que pena de multa Pero claro Si nos come por detrás Yo me mantuve el resto Para no molestar demasiado Ahí se me olvidó Poner intermitente La verdad Pero bueno En las demás vueltas Así que lo he intentado Sí, sí Ha sido buena Ha sido bastante Buena carrera Para mí Se conduzco Con el mando Con sensor de movimiento Y con las marchas manuales Y que no soy un profesional De la simulación Sino un simple aficionado Porque para profesionales Para profesionales De Sil Racing Ya tenemos Aquí A DaniGT Live Pisa la celulador Con DaniGT Síguelo Ahí en Twitch Ese espectacular Que es nuestro Sinrace favorito DaniGT Live Ahí está Ahí está Para salir En Twitch Directamente Claro que sí Que nos va a traer También las mejores carreras Buena carrera Buena carrera Muy divertida Carrera diaria Muy técnica O sea Fuji es complicado Especialmente esa curva De la bajada Me ha costado Me ha costado a mí Horrores aprenderla O sea Mucho tiempo En aprender La última curva De la bajada Y subida Ahora te voy a decir Cuál es La que me ha costado A mí aprender Pues Pues muchísimo tiempo Muchísimo Pero hubo un pique Muy bonito Con camino 4C Ese pique tan bonito Con camino 4C Me gustó muchísimo La verdad que sí Estamos viendo La repetición Desde el exterior Con este risaco Tula 3GTR Ya 16 Y comentando aquí Con nuestros espectadores En directo En Twitch Claro que sí Esto es la emoción De gran turismo Es poro Carrerón Carrerón Del piloto virtual español Nos mudaron al principio Pero se pudo recuperar Se pudo intentar Se pudo recuperar Y nos estamos ahogando ya Porque llevamos varias carreras Esa curva Me tiene frito Esa curva Me tiene frito Porque A una vez te multan A la otra no A una vez te multan A la otra no Esa curva Así como medio abierta Me tiene frito Caliente Y me sale bien Pero luego en carrera No tan bien Claro que sí Hay que currar Claro que sí señor Muchas gracias Por pasarte por aquí DariGTLive Mi sintaxe favorito Ahí está Seguirle el tweet Y esta curva Me tiene frito también O sea Esta bajada Aquí cuando bajas Y subes para arriba Me tiene más frito Que Que nada Aquí 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 Ya veréis aquí Gran carrera La verdad Gran carrera Me gustó Me gustó La mejor de hoy La mejor de las diarias De hoy Integrar Turismo Sport A pesar de esas multas De esas penaltis Ese piloto virtual Espanyol Se pudo recuperar Y tuvo una lucha Muy bonita Con un amiguete Ya que tenemos aquí En la lista Que se llama Camino 4C Es un grande También muy limpio Ese piloto Muy limpio Me gusta mucho Es buena gente Y nos hemos divertido Bastante ahí Haciendo ese pique Entre los dos Pero bastante Fue muy divertido Por supuesto Las carreras Como siempre Jugando con el mando Pero con sensor De movimiento Y ahora que estamos Aquí Tranquilamente Viendo la repetición Vamos a decir Cómo se hace Primero se configura La dirección En las opciones Generales Del mando De la dirección Por sensor de movimiento Y luego En la presentación De cualquier carrera Da igual que sea Con IA Una contrarreloj Da igual Ahí Ponéis Opciones de conducción En la ruedita Y ahí Ajustes detallado Y ponéis un apartado Que pone Valores Para sensor de movimiento Y ahí Tenéis que poner Los siguientes valores Y por este orden 3 4 Y 3 Ajustes de conducción Ajustes detallados Valores de sensor de movimiento Por este orden Repito 3 4 3 Las marchas manuales En el estilo derecho El botón de agarramiento Yo personalmente Lo tengo en el cuadrado ¿Vale? Y como siempre Pues advertir Que con mucho cuidado Con el sensor De esos tiros bruscos Te puede hacer daño Yo estoy sentado En una silla de oficina ¿Vale? Y agarro el mando Casi casi Como si fuera Un volante de Fórmula 1 En vertical ¿Vale? Y me da tiempo A reaccionar más A hacer contra los volanteos Y a tocar más rápido En ese mapa motor Y estamos ahí En esta sexta vuelta Luchando ahí Por esas posiciones Y señor Bonita carrera En Fuji Internacional Speedway En directo en Twitch Con este Nissan Motul Autent GTR 1016 Con esa decoración De la comunidad De la turismo Porque hace los diseños Impresionantes Me gustó a mí Y me lo quedé Para tener un coche bonito En carrera Ahí va con una moto El resto de pilotos Ahí con mucho cuidado Porque si no la liamos Haciendo carrera Lo más limpio posible A ver porque si no Es peor Tres de vueltas En este circuito Con desgaste de neumáticos Altísimo Y combustible Muy bajito Un visitariano Que casi Nos hizo comer En el exterior Lamentablemente Pero bueno No pasó nada No estuvo nada mal Esa carrera No estuvo nada mal Me gustó Bastante Y esa lucha Especialmente Con Camino 4C Que es amiguete Ya mío Y me gustó Esa lucha Bastante Ahí Sigo luchando Bastante Bonita carrera Muy emocionante Séptima vuelta Este periodo virtual Español Séptima vuelta Es italiano Es italiano Que ya me ha parecido Alguna vez más Que otra En escaleras diarias Pero esta es la mejor Carrera de hoy De momento Aquí El entrenamiento Del gato De mosport Viendo la repetición De la mejor Carrera diaria Del día de hoy Con este periodo Virtual español Que conteste Con el mando Pero con sensor De movimiento Y marcha manuales En el skin De derecho La carrera Muy buena Sí señor Muy emocionante Hasta el final Mira camino 4 Sé que este es Nuestro amiguete Cómo se acercaba Ya ahí Hemos luchado ahí Para no dejarle pasar Haciendo la carrera Líctea ahí Muy divertida Muy emocionante Claro que sí Aquí en directo El tweet Séptima vuelta Apunto de alcanzar Esa octava Esa línea de meta Para la octava vuelta Vamos a ver Que nos ahogamos ya En tanta carrera En tanto hablar Nos ahogamos ya Pero es impresionante Es emocionante Esto es La Turismo Es por Apurando ahí Los neumáticos Todo posible Apurando Ahí es el contacto Es el arce de carrera Con ese alemán Al que no le dejamos pasar De hecho Le multaron Por ser un bestia Le han multado Se llevó penalización El alemán Se lo llevó El multón Ahí estamos Carrera emocionante Carrera divertida Le voy a mejorar Respecto a las Naterías carreras Que hemos hecho Aquí también En directo En Twitch Pero todavía Nos quedan muchas carreras Que nos duran Toda la semana Hasta el fin de semana Y podemos mejorar Y hacer mejores tiempos Y mejores carreras Aquí en directo Con nuestros espectadores Que nos apoyan En Twitch Y el piloto español Entra al boxe Salimos con duros Y volvemos a salir Con duros Hasta el final De carrera A ver que puede pasar Que sepa Y emoción Hasta el final Buena carrera Bonita carrera Hay que mejorar Esta curva Especialmente Que nos multan Demasi Hay veces Que nos multan Veces que no Esta carrera Tenemos que mejorar Esa curva Tenemos que mejorar Bastante Estamos en la primera vuelta Estamos viendo esta repetición Desde el exterior Con este Nissan Motulautes GTR del 16 Con la decoración De Red Bull Creada por la comunidad De Gran Turismo Sport Que hace unos diseños Muy bonitos Y que me ha gustado A mi Y me lo puse ahí Va a tener un coche diferente En una carrera Esa lucha con Camino 4C Fue impresionante Con este amiguete Que nos hicimos ya De tanto coincidir En Gran Turismo Sport Nos hicimos amiguetes de él Y fue una lucha muy bonita Y estamos viendo Por eso vimos La repetición Gran Pinotro Camino 4C Gran Pinotro También De Gran Turismo Sport Para toda la velocidad El tío Esta curva Ha metido de frito Hay veces que meto El penalti Hay veces que no Metido de frito Esa curvita Bonita carrera Bonita carrera Bonita carrera En la Speedway Bonito circuito Muy difícil Muy difícil Parece fácil Pero no Mirá Seis vueltas Seis vueltas Para el final Para aguantar Nuestra posición Agarrándonos Ese Ese botón de adelantamiento Ese botón de adelantamiento Para poder defendernos Hasta el final Estamos ya Aspiciados de hablar Pero no pasa nada Trae a grandes vueltas Es que hay que ver Hasta el final El final Descansa en un momento la voz porque llevamos toda la carga comentándola. Esa ducha muy bonita ahí defendiendo esa posición. Alcanzar esa línea de meta para la vuelta 12. El proyecto virtual español a toda velocidad en Gran Turismo Sport. Luego dejaremos esta carrera en los momentos más destacados de nuestro canal aquí en Twitch, que ha sido la mejor carrera, tanto on board, a bordo, como la repetición. Y la mejor carrera de hoy del día de entrenamiento en Gran Turismo Sport. Vamos que ya estamos cerca, estamos muy cerquita de ese final de carrera, esa última vuelta emocionante. Que todo puede pasar hasta el final de la carrera. Pequeña penalización de salida de pista para el proyecto virtual español, que se tendrá que quitar en esta línea, en esta marca de slowdown. Difícil carrera, emocionante pero difícil, con esas curvas donde te meten penalización y te frena muchísimo. Bueno, nada más que llevábamos acumulado ese botón de adelantamiento para defendernos por si pasaba esa multa final. Última vuelta, esto sí que sí, que es el final de la carrera de Gran Turismo Sport, aquí en directo con nuestro espectador en Twitch. Claro que sí. Bonita carrera ahí. Como nos hemos defendido con Camino 4, soy gran piloto también. Me he divertido mucho con él, limpiamente. Eso es lo importante, hacer las carreras limpias. Lo mejor que se pueda. Lástima esa multa del principio. Podríamos haber escalado más posiciones también. Pero bueno, es lo que hay, así son las carreras. Me atropellar estos últimos metros hasta la línea de meta. Me he divertido mucho, ya lo digo, muy emocionante la carrera. Hay que mejorar por supuesto, aunque todavía nos queda tiempo toda la semana para mejorar esta carrera. Y al final, el otro piloto llevaba multa y quedamos finalmente en sexta posición gran carrera. Gran carrera del piloto virtual español. Esto fue todo por hoy aquí en Gran Turismo Sport y nos vemos en la próxima carrera. Muchas gracias a todos los espectadores por vernos y hasta luego.